Mucho cariño, por supuesto, y es que cada año más mujeres estudian cursos y carreras vinculadas a la construcción. Vamos a irnos por eso rápidamente hasta San Borja, porque Diana Hernández nos tiene importante información desde CENCICO. Adelante, Diana. Ahí está, Diana nos va a traer todos los detalles desde CENCICO a propósito de la formación de las carreras y cursos vinculados al sector construcción. Y ahorita, ya está lista entonces. Buenas tardes, Carla y Jennifer, les cuento que me encuentro en CENCICO para mostrarles las diversas actividades que las mujeres podemos realizar en el sector de la construcción. Un sector, un rubro que normalmente la población lo asocia a los hombres. Por ejemplo, aquí vemos cómo están ellos haciendo la mezcla del cemento en lo que es la albañilería. Vamos a comentar, a conversar con una de ellas. Hola, cuéntanos tu nombre. Mi nombre es Danicha Lázaro de la Cruz. Yo, bueno, soy una estudiante de edificaciones. En este caso estamos trabajando en lo que es el revestecimiento de paredes. Estamos haciendo la mezcla con lo que es cemento, arena y agua. La mezcla, para que pueda ser trabajable, tiene que ser una mezcla pastosa y bastante ligera. Esto podemos... Bueno, yo creo que ya estás bastante metida en este tema. ¿Qué es así que te motivó estudiar la carrera de albañilería? Bueno, en realidad edificación es lo que yo estudio, ¿no? Bueno, la carrera me llamó la atención bastante ya que mi papá es constructor, bueno, se dedica a este mundo a lo que es construcción, ¿no? Y yo de pequeñita solía ver cómo él trabajaba. ¿Lo acompañabas? Sí, exacto, pero... Así que mi mamá no estaba tan de acuerdo, pero yo siempre solía hacer eso. Y bueno, me llamó bastante la atención y logré hacerlo hasta ahora. Aunque mi mamá no estaba de acuerdo, pero ahora que estoy aquí, en realidad a mí me encanta bastante esto lo que es construcción. Ya que no es un poco de chica, se podría decir como un poco... Me gustaría preguntarte qué cualidades son las que se necesitan para esta carrera. Bueno, una de las cualidades para que se pueda estudiar la carrera de edificación es que hay que ser un poco fuerte, ya que en realidad nuestra carrera, la mayoría son puros chicos, ¿no? Y somos poquitas chicas, pero yo creo que con empeño y esfuerzo todo se puede y bueno, yo pienso seguir haciéndolo hasta terminar la carrera. Muy bien, gracias. Rescatamos eso último y enfatizamos en que cuando uno quiere, todo se puede. Cuéntame en tu caso, ¿cómo es que nace la idea de estudiar esta carrera? Es que tengo un tío que trabaja en esto de la construcción y mi tío un día me dice para ayudarle, pero cuando yo fui el primer día sí tuve vergüenza porque no había trabajado en esto y de ahí ya me fui quitando la vergüenza y ahora hoy en día ya las mujeres pueden estudiar esta carrera, ¿no? Porque lo hacemos mejor que los hombres y hay más responsabilidad en que los hombres. Bueno, vemos que hay este tipo de carreras y aquí vamos a conversar con el vocero que es el gerente de formación profesional de SENCICO, el señor Fernando Escajadillo, para que nos dé más detalles sobre estas carreras. ¿Cuáles son los rubros demandados por las mujeres hoy en día? Bueno, en SENCICO actualmente vienen estudiando, la mayor frecuencia de mujeres que vienen estudiando acá en SENCICO es la carrera de diseño interiores, edificaciones de obra civil, como ustedes pueden ver acá, que están ahorita trabajando, también en geodesia y topografía. Además tenemos dos carreras nuevas que van a tener mayor demanda del sexo femenino, que es administración de obra de construcción civil y prevención en seguridad y salud en construcción y saneamiento. ¿Cómo ha aumentado la demanda en los últimos años en las mujeres? A finales del 2018 la data dice que hay actualmente 54.090 mujeres laborando, o sea, la población económicamente activa, ocupada en el sexo femenino. Y SENCICO a la fecha viene capacitando alrededor de 15.000 mujeres a nivel nacional, tenemos 21.6 a nivel nacional. Efectivamente son carreras que por muchos años han estado, o se piensa que solamente los hombres la pueden realizar porque vemos que implican cualidades como fuerza. Sin embargo, estas chicas nos están demostrando que, como rescatamos las palabras de una de ellas, cuando uno quiere todo se puede hacer y muchas de ellas incluso motivadas por su propia familia. Así que la invitación está abierta a todas las mujeres que se puedan desarrollar en este tipo de carreras, también como es el sector de la construcción. Adelante, estudios. Muy bien, muchísimas gracias a Diana por este informe importante también, porque no solamente debemos apuntar a las carreras universitarias, sino también a las carreras técnicas. Y no necesariamente a las que, entre comillas, son para mujeres, sino también en el área de la construcción. Ojo, que estas son las más rentables, incluso en el mercado, por lo mismo que hay necesidad de este tipo de trabajadores. Así que buenísimo también que esa oferta se amplíe y que muchas más mujeres veamos ese rubro como algo atractivo. Gracias. 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 Gracias.